La rechazó la asamblea de vecinos y la comisión de vecinos que fue ese día al salón. Y lo dijo el intendente en la apertura de las sesiones de la legislatura. Ya lo había dicho antes, que quería hacer algo parecido a lo que está en la estación de Tigre. Es todo cemento, es un proyecto impresionante, faraónico, de concreto. Quedaría nada más que parte del bosque de Eucalipto y rodeado de concreto. No, la propuesta nuestra es mantener todo tal cual está, arreglar lo que hay que arreglar, el alumbrado público, las paradas de colectivo también. Nosotros tenemos pensado que sea una dárcena, mejorar los accesos a la estación, el cuidado, las veredas, recomponer, arreglar las veredas y restaurar el casco histórico. Sacar el muro, que eso es lo esencial, restaurar el casco histórico y bueno, de ahí en más se habla.